El día miércoles 13 de mayo se realizó una jornada de capacitación PIE. El objetivo de ésta se centró en el fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y aptitudes de los profesionales del programa. En dicha actividad tuvieron la oportunidad de planificar estrategias para la inclusión educativa en nuestros establecimientos educacionales, potenciando las competencias necesarias para el diseño, implementación y evaluación de las estrategias de inclusión. Todo esto en el marco de los requerimientos y orientaciones establecidas en el Currículum Nacional.